El presidencial no estuvo ya como candidato en la camiseta y viene esa agenda que nos han adelantado a estar en Chihuahua y a representar su compromiso con los chihuahuetes y con Chihuahua en particular. He reconocido la comunicación que he tenido con él, ha sido generosa, muy atento a su parte a las necesidades que tiene hoy en el Estado y tenemos una gran esperanza y sobre todo así lo indica este gesto generoso del presidente electo de venir a Chihuahua. No ha estado asistiendo a las regiones del país, solo estuvo en Durango porque tuvo que cancelar con un tema de clima, con un acto de campaña con mujeres y hoy al segundo punto de la República que va asistiendo es a Chihuahua, pero a Chihuahua porque no estuvo precisamente en su campaña presidencial aquí en la capital y viene a reprender sus compromisos con nuestro Estado.